La verdad que estamos muy contentos y queremos agradecer públicamente la gran acatación de los vecinos del departamento de Florida, donde dio muchos resultados, si bien es verdad que los contenedores sí estaban casi todos llenos, pero no ninguno desbordaba, que es lo que justamente habíamos solicitado días antes, tanto de Navidad o de Año Nuevo. Bueno, la verdad que agradecer públicamente y seguiremos trabajando para día a día tener un Florida más limpio. Gracias.